Segundo vlog en el paraíso, hoy con tablones También tenemos las tablitas cortas en el coche por si hay suficiente tamaño Pero está ahí justito entre uno y otro Hay olas de sobra, tenemos tablas ¿Hemos surfeado tabla larga alguna vez? Igual una o dos veces Yo diría que en el vlog no Vamos a ver Yo nunca he probado una tabla tan larga Vamos a ver que tal se nos dan estas tablas largas Y después vamos a hablar de lo que tenemos aquí Que muchos ya sabéis lo que es Pero no lo hemos comentado aún Tenemos una buena sorpresa Os lo contaremos después de surfear Dicho esto Miquel Vamos pa'l agua Dejamos la cámara y nos vamos al agua A disfrutar este calorcito De estas olas perfectas en enero ¡Suscríbete! 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 Pero me abusé mucho porque no me he pasado por encima ¿Estás divertido tu primera vez con tablón? Sí, intentaba caminar cruzado Pero me caí Así que lo que hacía era caminar así y así Bueno, más que así, que ya me hubiera gustado Iba así Pero bueno, poco a poco ¿Qué más has hecho con la punta de tu tabla? Nada Puede ser que me enchichara mucho Y la punta de la tabla Tocara las roquitas Puede ser Puede ser que a mí me haya pasado lo mismo He intentado ir hacia delante y ya cubría súper poco Y ahí la punta y yo ¡pum! Y de repente nada como la tabla se paraba en seco Hacía ¡tong! Y yo ¡jujuu! Ahí está Bueno, pagamos el arreglo y a seguir con la vida Os teníamos que contar algo Big news ¿Grabas tú, Paula? Sí Nuevo sponsor porque somos surferos profesionales Ojalá Hace un mes nos llegó un paquetito Que los que veis no sabéis tener en Instagram Ya lo habréis visto Paquetito secreto en su momento Estos neoprenos eran Bueno, estos y más Tú tienes un 4-3 también Sí, sí Lo has estado probando en la península La chaquetilla Un surfskate Un surfskate que te ha ido bastante bien Hemos probado muchas cosas En la península, en España Tanto en Castellón como Barcelona Como el País Vasco Hemos estado probando 4-3 Vamos a hacer feedback sincero del material Porque lo hemos estado usando un mes Lo hemos estado probando Hemos probado otras muchas marcas Spoiler Os lo vamos a recomendar Uno Porque es más barato Y dos Vamos a las cosas más concretas Escarpines Los que tenía antes Me venían anchos Se llenaban de agua Súper incómodos Estos van perfectos Después, traje El 4-3 ¿Qué has estado probando tú? El 4-3 Muy calentito Muy bien Lo he probado en el País Vasco Que ya sabéis que hace mucho frío Y estaba de lujo Otra cosa más A mí normalmente los trajes Me aprietan bastante la huevera Y estos Por fin Encuentro el primer traje Que no me aprieta Yo lo siento como bastante más elástico Que hasta ahora Los 4-3 Estás súper tieso Te cuesta remar Estás mucho más cansado De lo que deberías estar Y al final estás surfeando con frío Y te limita muchísimo Abriga igual o mejor Que los que hemos probado hasta ahora Y he probado el 2-2 De Maga Corta Maravilla, míralo Míralo, ponte sexy Para Canarias, perfecto Queda bien, ¿eh? Uy, Maguita Corta Súper elástico Es que es como ir con bañador este Obviamente Tiene el punto extra De que no te irritas Y os traemos Muy buenas noticias A partir de ahora Somos Embajadores De Deeply Son buenas noticias Para nosotros Porque tenemos mucho material Buenas noticias Para vosotros también Porque Vais a poder tener Material De muy buena calidad Muy barato Y aún más barato Porque os hemos pedido Un código de descuento No lo hacemos mucho Pero tenéis un código de descuento Ponéis Voyset En mayúsculas Aquí está escrito ¡Chutú! Cuando paguéis Cuando os queráis comprar Un traje Lo que sea Ya pagaréis menos Porque esta marca No se vende en sitios físicos Está online Entonces Se quitan el margen De distribución Y también pagaréis Un 10% menos Porque os hemos conseguido Un super código Así que Cuando queráis material De puta madre Ya lo tenéis Ahora llega febrero El mes más frío Yo solo lo digo Que frío No quieres tener en el agua Así que chavales Probad Deeply Nosotros lo hemos probado Y estamos Muy muy contentos Es una marca Que lo está petando ahora Y cada vez Se vea más gente En el agua Con Deeply Dicho esto Seguimos con el día Porque esto Solo ha hecho Que empezar Vamos Chavales Adivinad Dónde estamos La aventura no para El primero en adivinarlo Se gana un abrazo virtual Estamos en el Siam Park Sitio de locos Tiene una piscina de olas Que se puede surfear De izquierdas Y de derechas Y nos la van a enchufar Vamos a surfearla Y gozar aquí Ha venido un colega de Sergi Si eres PB ¿Dónde estás? Si eres FPV Estás muerto Para nosotros Hace tiempo que no te vemos Pero te hemos sustituido Por Ángel Haría falta que te volvieras de Hawái Cabrón Vente para acá ¿Está en Hawái ahora? Se va para allá ¿Se va para allá ya? Sí Nos has abandonado por Hawái Tío Pero te hemos sustituido Tranquilo tío Vuela el dron de locos Y va a ser responsable De las mejores tomas de hoy Sí Oh yes Ha venido Alesio también A coger olitas Y voy a volar un poco Aquí No voy a volar el drone Sino que voy a volar yo en la ola Y luego viene Nacho Sebastián ¿Viene Nacho tío? ¿Dónde estás? Que surfea que te cagas Pero aún no está aquí Que va a ser nuestro instructor Tile Jitsurpschool representing Chacho Me han dicho que Para dentro de 15 minutos Cuadran olitas por aquí No lo vuelo Está empezando a entrar en el suelo Dentro de poco En 5 minutos está ¿Qué pasa? Y tenemos aquí Al burning man Burner Burner que va a grabarnos Desde el agua Oh yes Nos va a partir a todos Bueno, nos haremos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hola ponen aquí? ¿Has saludado bien al vlog o no? Porque te he visto un poco sonso Sí, le he saludo al vlog Hola vlog ¿Qué tal? Ahora sí We're fucking ready Vamos en el coche Vamos para el agua Vamos para el agua Disco 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 Se acaba este precioso día Voy a dejar aquí la tabla Lesión épica Gracias Tenerife Gracias Sean Park Por estas olas perfectas Por poder disfrutar de la vida así Y por todo tío Es la puta polla Yo quiero decir algo de las olas Dilo Me han encantado Son buenísimas Tenemos algo que deciros Algo que igual no os gusta mucho Pero Es necesario Es necesario Llevamos haciendo vídeos de Youtube Dos años Dos años Sin parar Cada domingo Con Instagram Colaboraciones Curros de modelo Ahora hemos lanzado la empresa Los que nos habéis escrito Sabéis que estamos nosotros detrás Da mucho trabajo Da muchísimo trabajo Y necesitamos un pequeño break Prometemos volver Pero nos vamos a tomar Dos meses Dos meses No de vacaciones Pero vamos a estar dos meses sin publicar Lo necesitamos Eso es Algo más que ya Dos meses Volveremos Más fuertes que nunca Esperamos que lo podáis entender Os queremos mucho Y de verdad Muchísimas gracias por el apoyo cada día Por ver los vídeos Y por hacer posible Todo esto Que es nuestro sueño Os queremos Love you Abrazos hermanos Y chavales Nos vemos en dos meses Disco 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 Disco